Te sanaré, mi Dios mío, y bendeciré tu nombre eternamente, y para siempre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos a desayunar unos deliciosos pancakes, ya ven, siempre rompiendo la dieta, ¿verdad? Pero están bien ricos. Chicas, ya fuimos a la casa. Bueno, fuimos a la casa, pero antes de ir a la casa fuimos a realizar unas diligencias, y ahorita estamos aquí en la escuela de Zurich, ya va a salir, se nos fue esta mañana bien rápido, casual, ¿verdad? Normalmente así me llevo mi mañana, pero hoy me alcanzó para mucho. Fuimos a hacer algunos pagos que teníamos que hacer, como de la luz y cosas así. Andábamos cerca de las oficinas, así que fuimos a hacer ese pago que necesitábamos hacer. Y también, ¿qué otra cosa hicimos? El banco y diligencias de esa índole. Así que ahorita andamos aquí recogiendo a Suri, se bajó a mi esposo, miren, yo me quedé aquí sentadita, tranquilita. Y él se bajó a recoger a Suri, así que por hoy me está ayudando que se tomó el día. Entonces, vamos a continuar con mi día, yo creo que vamos a seguir en la calle todavía, vamos a ir a hacer alguna otra diligencia para el sur de la ciudad. Entonces, vamos a andar hoy todo el día en la calle, yo creo, sin querer queriendo, ¿verdad? Porque yo, por mí, en la casa, trabajando duro y tupido como siempre. ¿Fue tarde tu papi, Suri? No, abréchate. Sí, estamos muy tarde. No too late. Sí, porque todo el papi no me llegó. Oh, ok, Suri, cuando llegamos 1 minuto tarde o 30 segundos tardes, ya es tarde para Suri. Ay, Suri, Suri. Pero no, no era tarde, Suri. Ahorita son las 11.17 y sales a las 11.15. Super a tiempo, Suri. ¡Suscríbete! 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 por aquí, miren. Suri. Miren, anda todavía con las mochilas de Suri. ¡Ay! ¿Andas esperando? Muy bien, Suri. ¡Hola, Suri! ¡Hola, Suri! ¡Yay! Como Suri ha andado súper trabajador, se ganó su Happy Meal de McDonald's, ¿verdad, Suri? Un juguete. ¿Un juguetito? ¿Te gusta o no te gusta? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, después abres el juguete, ahorita abre tu cheeseburger. Después de aspirar el carro... Después de aspirar el carro, Suri lo va a ensuciar, ¿verdad, sí? Tienes cuidado, hermoso, ¿eh? Miren, aspiró muy bien, Suri, ¿verdad? Dejó bien recogidito. Ok, ¿te lo cuido? Sí. Okidoki, es hermoso. Ya hemos dado muchas vueltas después de su escuela y no había comido. Y como ven, él no se descuelga su mochila. Ahí la trae colgada atrás y se abrocha el cinturón, pero con la mochila atrás. ¿Verdad, Suri? Ajá. Aprovecha, Suri. Aprovecha, ya. Comiendo. Oh, mi hermoso. Bueno, se merecía su Happy Meal, Suri. Y ahorita vamos a seguir con nuestras diligencias del día de hoy. Así que acompáñenos, amigos. A mí me invitaron otra cosita por aquí. Miren, miren. Voy a compartir para no pecar solita. Ya le dije a mi esposo que me va a ayudar porque no es bueno que me deje sola. Ok, amigas. Nos vemos en un ratito. No, vamos a ver aquí en la calle. Ahorita vamos a otro maldado. Vamos a ir a cambiarle el aceite aquí a mi carro y después al carro de mi esposo. Así que, como les decía, muchas diligencias este día. Primero vamos a traer este y después venimos por el otro, yo creo. Ya aprovechando que andamos en la calle, ya no pasamos a la casa, sino vamos a continuar con nuestro recorrido. Antes de que salgan Sammy y David de la escuela. Porque ya con todos es más... Luego Sammy no quiere salir, quiere llegar, hacer su tarea, estudiar un rato. Y se vale, ¿verdad? Porque estudie y que se relaje en la casa un ratito después de que sale de la escuela. Entonces vamos a aprovechar ahorita. Y provechito, Suri. Ok, Suri, sube de tu lado. Ya nos cambiaron el aceite. Vente, hermoso. No cambiamos el aceite. Ya se lo cambiaron aquí, miren. Aquí, Suri. Ven. Ven, Suri. No me engañes, Suri. Ok, stop. Ya venimos a cambiar el aceite en este lugar. Y nos queda el carro de mi esposo. Ando con la greña bien puestísima, miren. Me agarré un chongo arriba y me veo. Miren, aquí dicen que es rapidísimo. Lo hacen rápido. Lo hacen rápido.